Pues seguimos aquí en directo cuando son las 1 y 8 minutos de la tarde y vamos a hablarles de un evento solidario que tendrá lugar este sábado en Sanlúcar de Barrameda, creado por un grupo llamado Esperanza Rociera. Vamos a hablarles de este evento que, bueno, pues como decimos, hacen un llamamiento a todos los que nos están viendo para que acudan para poder, bueno, pues ayudar a todas las personas que van dirigidas, como decimos, a la aportación que se va a recaudar en esta cita. Para ello está con nosotros Rocío Díaz, perteneciente a este grupo, a este grupo de Esperanza Rociera, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Rocío. Hola. Buena. Bueno, pues tenemos cita este próximo 11 de marzo. Habéis organizado un evento solidario. ¿Con qué fin, Rocío? Con el fin de recaudar dinero para el convento de Sanlúcar. Sería para el convento de Regina, la Generalitat de la Cruz y Madre de Dios. Ajá. Y el dinero, digamos, que se recaude en el evento sería para el terremoto de Turquía y Siria, que iría a través de los hermanos Marichas. Bien. O sea, que hay tres fines, podemos decir, ¿no? Porque sí que es verdad que la entrada del evento va a ser un kilo de alimentos. Alimentos. Y eso iría destinado a los tres conventos que tú me dices, ¿no? Sí. Y ya luego la recogida del dinero de la barra. Iría parte para los conventos también y parte para Siria y Turquía. Bien. Un evento en el que, bueno, pues vamos a poder disfrutar, además de colaborar, como decimos, de grandes actuaciones. ¿Quién va a actuar? Pues mirad, actuarán los carriles, para ser un ratito, el dúo a Zabase, el grupo flamenco Elizabeth Jurado, que lo acompañará en el cante Eva del Cristo, de Jerez de la Frontera, y a la guitarra Alfonso Calvo, de Zaluca. Y, en fin, a lo largo del día, pues irán entrando muchísimos, muchísimos artistas más. O sea que... Habrá muchas sorpresitas. Muchas sorpresas, ¿no? Son, sobre todo, artistas de aquí de Sanlúcar, ¿no? De Sanlúcar. Que han querido participar y han querido colaborar, ¿no, Rocío? Sí. Bien. Bueno, pues como decimos, este evento que tendrá lugar el próximo 11 de marzo, evento solidario, organizado por un grupo que se llama Esperanza Rociera. Yo quiero conocer un poquito más este grupo. Ustedes tenéis... Es un grupo que se crea a través de Facebook, ¿no? A través de Facebook. Y, ¿por qué se crea Rocío? Pues, mira, es muy sencillo. Son gente rociera. Claro. La palabra lo dice. Un grupo de amigas decidimos hacer una página de Facebook y, la verdad, pues está dando muchos... la verdad, tenemos muchos seguidores. Sí. Y el grupo, pues... Esto se propone de poner cosas de Rocío, nada más. Ajá, es un grupo dedicado exclusivamente a Rocío. Solamente exclusivo a Rocío. Bien. Ahí se ponen fotografías, se ponen eventos de Rocío, se hacen directos de algunas cosas que se hagan en Rocío. Bien. Que el grupo lo forma todo aquel que pertenece al grupo. No solo porque el grupo lo formen dos personas, nada más que esas dos personas. O sea, el grupo lo forma todos los miembros que pertenecen al grupo. Bien. Y cualquier persona que pertenezca al grupo puede hacer un directo y colgar lo que quiera. Bien. O sea, que un día se os ocurre crear, como decimos, ese grupo para poner noticias o para hablar de todo lo relacionado con Rocío. Exactamente. Por tanto, de repente, claro, en el grupo ahora mismo estamos en directo, estamos ahora mismo y se nos está viendo en la página de Facebook del grupo que aquí las compañeras que han venido con Rocío están retransmitiendo el programa en directo. Y como decimos, ese grupo se crea precisamente para eso, para cuestiones rocieras, pero decidís realizar este evento. Bueno, una locura. Eso fue, ¿qué tal si hacemos? ¿Qué tal si hacemos? Y esto no pensábamos que iba a llegar. ¿A dónde está llegando, no? ¿Qué tal si hacemos y el sábado ya está aquí? Claro que sí. Bueno, habéis pedido colaboración también de otras personas. Sí, sí, claro. Hay muchos participantes como colaboradores. Hay mucha gente que han colaborado económicamente. Eso. Y son muchísimos. Si puedo decir los nombres. Dilo porque sí que es verdad que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Pues mira, colaboradores agrícolas del sur, ICAMAR, Venta el quinto, que el Venta el quinto nos ofrece un guiso, Venta el raspa también nos ofrece otro guiso, materiales de construcción al don, máquinas pepe, suministro al gaida, carnicería al coli que nos ofrece con, evidente, con carne. Claro. Quíos con los abuelos, excavaciones GOR, doctores e hijos, recambios APR, en fin. Muchas empresas que han querido colaborar también con este evento completamente de forma totalmente altruista. Así es. Bien, porque como decimos, es un evento solidario en el que se va a recaudar, bueno, pues sobre todo alimentos, es decir, para aquella persona que quiera ir a disfrutarlo, tiene que llevar un kilo de alimentos. Un kilo de alimentos por persona. No perecedero, por supuesto. Sí, claro. Un kilo de alimentos por persona. Y también muy importante no olvidarse que no es solamente llevar un kilo de arroz, un kilo de azúcar, también hay cosas que se puede llevar como dorotis, toallitas, potitos, el de baño. Claro. En fin, que no es solo... Claro que sí, lo típico, ¿no? Que a lo mejor siempre nos centramos en eso, ¿no? Sí, nos centramos en el kilo de arroz y el kilo de lentes. Claro, y la alimentación es más amplia y las necesidades son más amplias, claro que sí, y va destinado, bueno, pues a esos tres conventos que vamos a recordar, Hermanitas de la Cruz, Convento Regina y... Hermanitas de la Cruz, Convento Regina, Madre de Dios. Madre de Dios. Y para los... Para el terremoto de... Para los damnificados del terremoto de Turquía-Siria, pues también va parte de ese dinero que se va a recaudar a través de una barra que tendrá guisos de todo tipo, bebidas de todo tipo, a precios super económicos, casi todo un euro. Casi todo un euro. Bueno, pues entonces se puede disfrutar del buen cante, del buen baile con Elizabeth Jurado y de un buen día, bueno, pues comiendo y bebiendo en celebraciones El Lele, en la curva, ¿no? De la Algaida. En la curva, en la famosa curva de la colonia. En la famosa curva de la colonia, claro. Que todo el mundo conocemos, ahí está la nave de celebraciones El Lele y ahí se hará el levito. Que ellos también os lo han cedido, ¿no? Lo han, todo, todo ha sido cedido, hay que dar muchísimas gracias, muchísima gente. Bien, bueno, pues estupendo. A partir de las doce y media del mediodía, hasta que el cuerpo aguante, pues podéis disfrutar allí de este evento solidario, organizado y creado por este grupo rociero, Esperanza Rociera, que podéis encontrarlo en Facebook y que si queréis colaborar con ellos o si queréis también participar en Noticias Rociera con ellos, bueno, pues tenéis el Facebook abierto, Esperanza Rociera. Y bueno, esperemos que este evento salga bien para que continúen otros más, aunque yo no sé si por qué Rocio ha dicho eso, esto ha sido una locura. Seguro que al final le cogéis el gustillo y hacéis más. Ojalá. Rocio, muchas gracias por estar con nosotros, que salga todo muy bien. Y quisiera dar un recuerdito a mi compañera, que no puede estar aquí con nosotros, a Rocio Rodríguez, que es la que también es encargada de hacer este dicho evento. Sí, claro que sí. Un beso desde aquí a Rocio, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.